Más de mil motos yacen en los corralones de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, de los cuales 470 están en la base central, muchas ya reducidas a chatarra, tomadas por la maleza e incluso apilonadas una sobre otra ante la falta de espacio y el abandono de sus dueños. La mayoría fueron incautadas por falta de chapa y abandonadas para no pagar las elevadas multas. La nueva ley que obliga a las motos nuevas a salir de fábrica con chapa definitiva podría ayudar a evitar que aumenten las motos retenidas. Hay que aclarar bien que cuando un vehículo no tiene placa identificatoria es retenido por la Policía Municipal de Tránsito y tiene una multa de entre 11 a 20 jornales mínimos, entre 702.000 y 1.404.000 guaraníes. Eso es para los que no tienen chapa. Sí, para los que no tienen chapa y licencia. Principalmente estamos atacando el problema de alcoholemia y los controles de las placas identificatorias y que la gente porte licencia de conducir. Los mismos consideran que la nueva ley podría ayudar a reducir los biciclos en falta, pero aconsejan a la ciudadanía no descuidar el trámite de la cédula verde. Según la ley dice que pueden usar 90 días, eso, ¿verdad? Pero vamos a recomendar siempre nosotros de la PMT que mientras más rápido se haga la cédula verde a nombre del propietario va a ser mejor siempre, ¿verdad? La PMT incluso ya tiene que apilonar las motos por falta de espacio. En total la semana sumatoria de más de mil motos distribuidos en nuestras seis unidades operacionales. Aquí mismo en el cuartel como usted tiene las imágenes, parte de lo que el mobiliario y de uso de la Policía Municipal de Tránsito como el lavadero tuvimos que clapsurar para utilizar como corralón. Con imágenes de Diego Delgado informó Alejandra Costa para ABC Color. And www. blockbuster.com ¡Gracias por ver Nick